Quiero leer la siguiente noticia para que analice doña Carmen Tomás. Dice, la banca se prepara para un caos hipotecario tras el verano si gobierna Sánchez. Doña Carmen, ¿qué va a pasar en la banca y sobre todo en ese caos hipotecario que se prevé? Porque eso puede afectar de lleno a la economía. Podría ser un poco como en el 2007, un poquito menos, pero parecido. No, el caos hipotecario no, porque eso fue la subprime y eso fue que se vendían, se daban hipotecas con el, por decirlo así en plan de broma, con el bonobús. Ahora la situación es otra, la situación es que los tipos de interés han pegado un subidón de que están más por encima el euribor del cuatro y pico, con lo cual la gente está pagando 300, 500 euros al mes más de hipoteca. Los bancos no dan hipotecas como las estaban dando porque tienen mucho miedo a la morosidad, que por cierto ya está empezando a subir. Y no es una cuestión de quién gobierne, es una cuestión de que los pisos están carísimos porque no se han hecho las cosas como se deben con el liberar suelo, hacer vivienda asequible, no se ha hecho nada en estos años. Las hipotecas han subido, los bancos ya no están por la labor de darte el 100%, en fin, es todo un, pero no tiene nada que ver con que la gente se haya hipotecado sin tener luego, o sea, teniendo el riesgo de no poder asumir la hipoteca y perdiendo la casa. Eso no está pasando ahora, empieza a haber morosidad porque claro, no es lo mismo pagar 800 que pagar 1.100, claro, cuando los sueldos no han subido y la inflación suma el 15% desde que gobierna Sánchez, y ese es el problema que hay, que las hipotecas, bueno, ya vienen arrastrando caídas, en mayo bajaron un 24% la concesión de hipotecas. Y al banco, los bancos, como el precio del dinero es más caro, les cuesta más financiarse también, con lo cual dan menos hipotecas, no están tan seguros con lo que la gente se lo vaya a devolver, y esa es la cuestión.